Gracias por participar también del premio. Enhorabuena Pepe. Buen mes, a seguir dándole duro. Mucho ganado para lo que nos queda. Y nada, como veis estamos... Vale, mirando aquí. Muy bien. Vale. Muy bien. Muy bien. ¿Qué es el peor? No. Aquí. ¿Listo? ¿Tenéis? Muy bien. Sí. Bueno, mis premios no son obviamente por meter ni muchos puntos ni muchos rebotes. Simplemente es por transmitir, por defender, por dar ejemplo. Entonces, bueno, me enorgullece que la gente piense en mí para estos premios porque también ponen en valor muchas cosas que decimos que tiene el Obradoiro y es verdad. El partido de Andorra fue muy complicado porque, como tú dices, empezamos a lo mejor con poco acierto pero con un tono de defensa un poquito más alto. Después en el segundo cuarto empezamos a anotar con un poquito más de fluidez y eso crees que no, al final te va dando un poquito más de defensa. Yo creo que fue un poco más relación a eso, pero en el tercer cuarto cuando dejamos de meter cometimos errores, perdimos balones, entonces ellos nos corrían y sufrimos mucho más y es lo que tenemos que tener cuidado. Al final, siempre que no nos anotan, nos cojan el rebote de ataque, es muy complicado ganar. Entonces, bueno, lo bueno es que sabemos lo que hay que mejorar, que ya lo hemos hecho y entonces nada más que hay que ponerse las pilas y hacerlo. ¿Un liga? Sí, sí, posiblemente sí. Vienen con la baja de Tobi, ¿no? Creo que sigue lesionado para tiempo pero, bueno, han ganado dos victorias seguidas en Europa, en Rusia, han ganado con superioridad a Murcia. Yo creo que ya están totalmente compenetrados, entonces, bueno, va a ser un partido complicado, ¿no? Esperemos que Sar no vuelva a dar ese empuje. No debería, no debería y de verdad que la mente humana es muy jodida, pero no debería. Debo de hacer el mismo trabajo, siempre, bueno, lo que me pide el entrenador, ¿no? Defender a tope, dure lo que dure, independientemente de que esté Caloway, porque está David también, que me puede dar rotación y Javi Kass, que nos está ayudando, entonces no debería de pasar nada, ¿no? Si es verdad que después hay momentos del partido que estoy un poco más cansado, pero es lo que hay. ¡Gracias!